¿Qué tal mi gente? Bueno, declaraciones de Silvia Bronchalo. La verdad que es bastante extraño que Silvia Bronchalo haya salido después de tantos días, incluso con lo bien que se le está dando el caso a Daniel Sancho y en su propia defensa, que como sabéis se está defendiendo el solo. La verdad que está teniendo suerte en algunos ámbitos, como el forense, hace varios días lo hablábamos, ¿no? La forense de Copangán, como decía, ¿no? Que no podía certificar el motivo de la muerte, sabéis que falta el torso, es verdad que eso le favorece, ¿no? De que podía haber sido fortuito, en fin, dejando abierta la posibilidad de que no hubiera premeditación ha hecho que Rodolfo Sancho saliera muy contento el otro día, pero Silvia Bronchalo salió muy seria. Es verdad que en el día de ayer no salió tan seria, todo lo contrario, de hecho incluso se atrevió a responder algunas preguntas de un reportero de Tardear en exclusiva, así que vamos a ver qué es lo que habría dicho, que ha salido prudente, pero bastante contenta. Vamos a escuchar sus palabras. Creo que todavía hay muchas incógnitas abiertas. Paco, gracias, como te decía Fran, por haber dado la cara y por explicarnos un poco lo que pasó y gracias, por supuesto, por lo que hiciste. No, no, la PC que haga falta, yo lo que vi, lo que eso, lo digo. Bueno, esto es un caso anterior, ahora le pregunta, ahora vamos con el tema. Gracias, gracias, un abrazo también a nuestra compañera Marta y de Fuengirola a Tailandia, porque ha llegado la sexta jornada del juicio a Daniel Sancho. Hoy, ¿qué ha pasado? Pues han declarado los abogados y los traductores que asistieron a Sancho durante su detención. Pero lo sorprendente ha sido la reacción de su madre, de Silvia Bronchalo, que tras nueve meses de absoluto silencio... Hay que recordar, nueve meses, ¿eh? Hay que recordar que es que solamente ha hablado una vez. No fue el primer día, creo que fue, si no estoy hablando de memoria, el segundo día. El primer día estaría muy nervioso a lo que fuera, que fue a ver a Daniel Sancho por primera vez a la cárcel de CosaMuy. Y el segundo día fue el que sí, más o menos, se acercó a la prensa y dijo, mira, yo tal cual, pues lo estoy pasando mal, no os plato de buen gusto, siento mucho a la familia lo sucedido, yo estoy aquí por mi hijo y yo no voy a hacer más declaraciones a partir de ahora, quiero que respetéis, que me entendáis, en fin, fueron aquellas palabras. Y desde hace nueve meses lo único que había respondido era lo protocolario, ¿no? Buenos días, buenas tardes, gracias, adiós, lo típico, ¿no? Ha hablado y lo ha hecho para este programa. Tenemos ya en imagen a Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué te ha dicho la madre de Daniel? Ella se muestra muy prudente, muy, muy prudente, a diferencia de su ex marido, el actor Rodolfo Sancho, que siempre sale y entra de la corte con una gran sonrisa, optimista, incluso bromea con nosotros. Esto lo hemos comentado, lo hemos comentado en días anteriores, que incluso hasta se atreve a bromear y tal, yo entiendo que le intenta quitar un poco de guerra al asunto y tal, pero es verdad que estaba saliendo excesivamente contento. Entiendo que cualquier ápice de, claro, lleva muchos meses preocupado, yo lo entiendo, como padre que lleva muchos meses preocupado viendo a su hijo que puede perder la vida con la pena de muerte o incluso en la cárcel, porque es una cárcel que ya conocemos, ¿no? Que no es una de las mejores cárceles, la quinta peor cárcel del mundo, el que le dé un pequeño caramelito de que a lo mejor la pena de muerte no es, ya eso le hable la esperanza de, bueno, a lo mejor dentro de pocos años está en una cárcel española y luego de tantos años pues lo tengo en casa conmigo, ¿no? En fin, yo entiendo, ¿no? Pero ella es más prudente y vamos a ver qué habría dicho. Ella siempre se ha querido mantener en un segundo plano. Hoy he podido mantener una conversación brevísima. Con ella a solas y me ha respondido a la pregunta, ¿cómo lo estaba viendo? Me ha respondido con 22 palabras, más que el buenos días y el buenas tardes de cada sesión. Los saludos protocolarios hoy nos ha dedicado estas palabras a la pregunta de ¿cómo ve lo que está pasando? Su respuesta es tajante. Estamos a la mitad, todavía queda la mitad del juicio. Es que ella lo que ha demostrado desde siempre ha sido cordura, cordura en todo este caso, ¿no? Es decir, es una madre que el segundo día que he visitado en el Sancho le pide a los medios que, bueno, por supuesto a la familia, le dedica unas palabras y tal, y ya luego no arremete contra la prensa. O sea, estamos hablando del mismo caso, estamos hablando de un padre y una madre. Puedo entender a Rodolfo Sancho en algún momento, sí, pero es verdad que está muy tosco Rodolfo Sancho con la prensa mientras que Silvia Bronchalo, siendo la misma circunstancia, no actúa igual, ¿no? Es más prudente. Silvia, ¿cómo ha ido? Contenta mejor. Te veo sonreír. Que no lo sé, te quieras ser prudente, te quieras todavía a mitad del juicio, ¿sabes? Mejor esperar un curso. Perfecto. Oye, después de nueve meses que no ha querido hablar, sacarle simplemente, oye, quiero ser prudente, estamos a la mitad del juicio, bueno, ya, ya es una gran exclusiva, hay que reconocerlo, ¿eh? Pero parece, no sé qué habrá pasado ahí, pero sale, bueno, nos puede parecer que optimista, positiva. Bueno, yo creo que de momento no ha habido nada definitivo que digamos que ponga cuatro clavos en el ataúd judicial. A ver, como dice Marlaska, no hay nada definitivo de que indique que por ahora se va a librar de la pena de muerte, pero sí que es cierto que es que a mí me gusta ponerme y empatizar en la parte de los padres. O sea, si tú eres padre y tú con el ronrón en la cabeza durante nueve meses sin poder hacer más, porque el juicio, hasta que no es el juicio, te tienes que aguantar. Pesadilla, un día malo, otro día malo, acostarte sin poder pegar ojo pensando en que si tu hijo pues lo van a destrocutar, ¿no? Para que me entendáis. Y darte un caramelito de que, oye, que a lo mejor se salva. Claro que entiendo, claro que entiendo que salgan contentos, ¿vale? O sea, en ningún momento voy a criticar que salgan contentos. Como padre, entiendo que todo lo que sea que no le pase nada a tu hijo, lo entiendo, ¿no? Daniel Sancho. Todavía no ha habido ese testimonio definitivo donde los padres y los allegados de Daniel puedan venirse abajo, ¿no? Hoy ha habido un día importante porque esos traductores, esos primeros traductores que atendieron y el abogado que atendió a Daniel Sancho habrán dado las claves en el interior de la sala de ese supuesto engaño al que la defensa de Daniel Sancho dicen que le hicieron, ¿no? Al cambio de promesas como decirle que volvía a España. Eso habría que demostrarlo. Si hay un supuesto engaño habría que demostrarlo. Claro, aquí qué es lo que juega también a favor. Nos lo decía el perito judicial el otro día. Claro que Big Joe, por corrupción, ya no ejerce. Entonces, el principal, la persona principal que llevaba el caso ya no está por corrupción. Claro, esto sí que es una baza con la que juega ahora Daniel Sancho y su defensa. Reconocía el crimen. Todo eso entiendo que habrá salido hoy en los interrogatorios. La invitación a confesar, esa de la que se ha hablado, ¿no? Claro, ese engaño. Daniel Sancho dijo que es que a él le prometieron que si confesaba lo mandaban a España. Sí, claro. Si esto lo pudieran demostrar, ¡guau! Daría un giro radical, ¿eh? Ojito que igual que los primeros días estaba yendo muy mal para la defensa y tuvo algunas pilladas, Daniel Sancho se está poniendo muchas cosas de cara para que desde Tailandia, aunque tenían claro lo de la pena de muerte, que luego la conmutarán seguramente, pero, ojito, porque se le complica. Se le complica porque hay muchas cosas que se le están poniendo a favor a Daniel Sancho. Inmediatamente, ¿no? Bueno, veremos. Los traductores habrán aclarado ese punto. Y es verdad que a juzgar por las caras de los padres, yo tengo la sensación de que al menos se está entendiendo que hay partido. Eso es. Claro. Es que han pasado de estar varios meses, imaginaros, ¿no? Con un sinvivir de qué le va a pasar a mi hijo, a ver que hay alguna posibilidad de que no sea tan grave la condena. Todavía está el valor en juego por utilizar un símil deportivo de que no está condenado, que van a poder tener una... Es verdad que todavía quedan semanas y dejamos ahí a nuestro compañero Alejandro en Tailandia, pero de vuelta a España... Bueno, pues aquí cortaban la conversación. La verdad es que eran exclusivas de Tardear. Están dando buenas exclusivas desde que prácticamente comenzó este caso, este juicio. Y bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.